Hola, muy buenas amigos y suscriptores de mi canal. Bueno, quería mostrarles cómo estoy haciendo bacterias fototrópicas para que ayuden a suavizar o ablandar esa tierra tosca que tengamos en nuestros cultivos, en nuestro huerto urbano, en nuestras macetas. Esta es una buena opción que nos va a ayudar y quería mostrárselo. Yo ya he probado con uno de estos cuatro que ven acá y me ha dado muy, muy buen resultado. Se pueden usar como riego o como abono foliar, o sea, pulverizado en las plantas. Lo cual va a ayudar a la actividad microbiana que tengamos y digamos que la va a reactivar. Bien, paso a explicarles los puntos importantes para que este preparado sea de una excelente calidad. Lo que vamos a utilizar son envases transparentes, como pueden ver, puede ser de plástico o de vidrio, ¿sí?, de un galón o de cinco litros. El agua que vamos a usar es agua de mar o agua estancada. Esa agua estancada, verdosa, que tengamos cerca de nuestra casa, de nuestro hogar, o por algún lugar de escampado que haya, bien. No tiene que ser agua de lluvia, bien, porque no funcionaría. Y tampoco el agua de red o de canilla o de grifo, ¿sí?, porque contiene cloro. Bien, les paso a mostrar. En este primero lo que yo hice y que ya he probado, bien, lo que hice fue licuar huevos entre tres o cuatro, bien, con cáscara y todo, ¿eh? Y, bueno, se lo colocó, ¿sí?, en este recipiente con el agua estancada. Todo lo que tengo yo he usado acá es agua estancada. Esto que me olvidé de mencionar le tiene que estar al sol. Siempre, siempre, siempre al sol. Por eso se le llama bacterias fototrópicas. En el segundo, como pueden ver acá, dice ceniza y también utilicé entre tres o cuatro huevos licuados. Le pueden agregar ceniza, que era lo que yo tenía, cinco cucharadas soperas de ceniza. Pueden usar harina de roca, pueden usar harina de pescado, pueden usar harina de huesos, bien, o ceniza volcánica. En el tercero, ¿sí?, lo que hice fue colocar, que no, no sé, terminó de describir acá, es calabaza. O ayote, como se le conoce en otros países, más o menos aproximadamente un kilo de calabaza. Bien picado, con piel y todo, pero sin semilla. Bien, y acá tienen tres opciones que pueden utilizar, porque lo que no, conviene aquí, es utilizar lo que es los microorganismos. Bien, sin los microorganismos no resultaría, como en el caso de los huevos. En el caso de la calabaza, ustedes pueden utilizar esa legal de medio kilo de estiércol fresco o seco, de ganado, cualquiera, menos de perro, de gato, de ser humano. Pueden usar microorganismos sólidos que encuentren en un bosque, bien, o pueden utilizar bocache, que ahora han visto en mis videos anteriores donde yo terminé bocache. Pueden utilizar aproximadamente también medio kilo de bocache. Yo en este, en este lo que hice fue colocar bocache. Y, por último, lo que tenemos acá, y mucho cuidado con la zanahoria, ¿sí? También aproximadamente alrededor de un kilo de zanahoria, bien picado, con piel y todo, ¿sí? Es que fermenta muchísimo, ¿no? Así que tienen que tenerlo con la tapa, a ver, medianamente floja, ¿sí? Medianamente floja. Y lo que hice yo acá es colocar estiércol de ganado seco. Bien, esto siempre, como dije, tiene que estar al sol. Repasemos entonces. En base transparente o de vidrio, un galón o cinco litros de agua de mar o agua estancada. Si la pueden recolectar en luna llena, mucho mejor, porque la actividad microbiana en luna llena es más activa. Tres o cuatro huevos bien licuados, con cáscara y todo. Ceniza de leña o harina de pescado, harina de roca, ceniza volcánica, harina de huesos. En estos casos, que tienen los huevos, va a permitir un olor muy fuerte. Y nos va a ayudar lo que es la yema del huevo para la actividad microbiana. Calabaza, aproximadamente un kilo, bien picado, con piel, sin semillas. Pueden utilizar medio kilo de bocacchi terminado, de momaduro, microorganismos sólidos o estiércol de ganado. Y en el caso de la zanahoria, también un kilo, aproximadamente, con piel y todo. Y lo mismo, bocacchi, estiércol de ganado o microorganismos sólidos que ustedes hayan recogido en el bosque. Pasados entre los 15 días, si hace calor, y 30 días en invierno ya expuesto al sol, lo que vamos a hacer es diluirlos en un recipiente transparente que contenga 200 litros de agua sin cloro. Este envase tiene 50 litros, yo tengo varios de estos, así que lo voy a distribuir a medida que vaya tratando de llegar a los 200 litros de agua. Y esto lo vamos a aplicar en el riego, en nuestras macetas, en nuestro lugar tubano, en nuestros cultivos, como bien dije. En caso de que tengan maceta, como es mi caso, lo que yo hice fue utilizar 20 centímetros de cualquiera de estos preparados por litro de agua. Los que lo puedan poner en práctica, lo hagan, no es difícil de hacer, sobre todo si tienen huevos, que es lo más común que tengamos nosotros en nuestra casa, y dependiendo también del país que sean. Y lo mismo que en el caso de la zanahoria y de la calabaza, que todavía en estos todavía no he probado, pero a medida que pase el tiempo probaré y lo seguiré mostrando los resultados. Es más, cualquiera de estos productos lo pueden colocar en un compost cuando necesiten humedecerlo o en un sustento. Si es así y te gustó el video, déjame un me gusta, tus comentarios y compartirlos con tus amigos. Muchas gracias.